Hola que tal, estamos en Support Coach LOL, hoy traemos guía Set Support S10 Como jugar Set, como carrear con Set Bien, Set es un campeón que aunque todo el mundo lo conoce más bien por jugar top Pues se juega en Support de vez en cuando, yo lo he visto en línea y demás Y había pensado traerlo a ver lo que salía Aquí en el resumen de habilidades veis que es de daño físico Vale, no sé por qué esto nunca lo pone, no tiene nada de poder de habilidad El que pone la bolita ahí parece que tiene un poco de daño físico y un poco de poder de habilidad es todo daño físico Vale, dificultad 2 de 3 Y luego aquí nunca me había fijado en esto, pero bueno Tiene 2, 2, 2 y 1 Vale, bueno, paso de esto Voy a explicar básicamente las habilidades Ya sabéis un poco lo que pasa aquí con el tema de Riot y las habilidades Que esto es una mierda, no sale ni la pasiva, vale No podemos verla, muy bien Bueno, pasiva de Set Básicamente Set cuando hace un ataque pega con un puñetazo izquierdo y un puñetazo derecho Pues el puñetazo derecho que pega Tiene un efecto adicional Y es que, bueno, ataca más rápido que el golpe izquierdo Hace un daño según el nivel y hace un porcentaje también de daño físico, vale La otra parte de la pasiva de Set sería que regenera vida Aumenta la regeneración de vida por segundo en función de la vida que le falta Vale, por cada 5% que le falte Pues tiene como unos niveles Verá 0,25 o 0,5 o 1 o 2 de regeneración de vida, vale Bien, esa sería la pasiva La Q, nudillos a punto Buenísima Los siguientes dos ataques de Set infligen daño adicional en función de la vida máxima del objetivo Set también obtiene velocidad de movimiento mientras se mueve hacia campeones enemigos Vale, pues nada que añadir Activáis la Q No he conseguido encontrar a qué distancia se activa O sea, por ejemplo, si estáis en base Y empezáis a correr hacia un enemigo que está en vuestra torre No se activa Es a partir de una distancia Es bastante, pero no sé cuánto es No lo he encontrado en ningún sitio Pero bueno, activáis la Q Y no es mucha velocidad Es un segundo y medio solamente creo Que corres un poquito más Realmente tienes que estar bastante cerca para poder llegar al campeón Sirve para hacer pues como un mini engage en línea Si lo tenéis cerca o algo así, vale Y aparte pues lo que dice aquí Que el siguiente ataque con los puños este pues es potenciado En función de la vida máxima del objetivo, vale Trastazo Que no testarazo, trastazo Bueno, básicamente esta es un poco Yo creo que la más llamativa Junto con la ultimate, ¿no? Cuando se empiezan a pegar Cuando se empiezan a hacer daño Almacena, pues creo que aquí es lo que se llama coraje Vale, lo va almacenando O sea, una barrita Y cuando pulsáis la W Lo que hace es que Se le pone un escudo Y en un arco enfrente de él En un arco así como en un Como en un embudo, ¿no? Pega este daño que es más En función de cuánto coraje de esa hayáis almacenado O sea, cuanto más daño hayáis comido Más va a hacer esa W cuando la tiráis Y más gordo va a ser el escudete que os pongáis Bien ¿Se me ha olvidado algo? Ah, vale, sí La parte central del arco esto Del embudo, como queráis llamarlo Hace daño verdadero, ¿vale? Por eso sale de otro color Veis que sale dorado Hace daño verdadero Y lo que está a los lados Hace solamente daño físico Normal y corriente ¿Vale? La La gráfica de la carátula del vídeo La que sale en la miniatura de YouTube Es una gráfica del daño verdadero Que hice en la partida No es el daño total ni mucho menos Es el daño verdadero que hice yo en la partida Para que os hagáis una idea De cómo pega el daño verdadero de Seth Rompecaras Seth atrae a todos los enemigos Que están a ambos lados Los aturde y les inflige daño Si solo había enemigos en un lado Quedan ralentizados en vez de aturdidos Vale, esta habilidad visualmente Cuando la vais a lanzar El dibujito que sale es parecido al despellejar de Thresh Es así como un rectángulo ¿Vale? Y lo que hace es que Lo ponéis ¿Vale? Y si pilla uno a cada lado de vosotros Lo aturde De hecho hay un momento en la partida En el que yo consigo meter un aturdimiento de estos En una teamfight Y si solo le pegáis a Como yo lo uso habitualmente Y como creo que lo usa todo el mundo Como si fuera Como si fuera el despellejar de Thresh O como si fuera la E de Darius Al final lo usas para Una vez que está un poquito de rango Acercarlo hacia vosotros Y ya pues pegarle los puñetazos O pegarle la W Lo que os interese ¿Vale? Básicamente es muy difícil Que lo utilicéis así Nunca vais a Estos no se van a estar quietos Para que tú te pongas en medio Y le decís No, pues a lo mejor Se la tiras a Panteón Acercas a Panteón hacia ti ¿Vale? Pero bueno De hecho yo creo que la metí sin querer Prácticamente en la partida Es muy complicado También estar pendiente De que tengas un tío a cada lado Para activarla En fin Chorrada Pero bueno El gran espectáculo Esta sí que es espectacular de ver Bueno, básicamente lo que dice aquí Levanta un campeón enemigo Y le estampa contra el suelo Lo que inflige daño Y ralentiza a todos los enemigos Próximos a la zona de impacto Básicamente es eso Vosotros no decidís Hacia donde lo tiráis Sino que Por ejemplo Si venís aquí Por donde viene Seth Pues lo cogéis aquí Y va a caer aquí Aquí está Ezreal Si le cae a Ezreal encima Le hace daño a Ezreal Y lo ralentiza también En función de como de cerca Haya caído Como aquí en la animación Creo que le cae justo encima Más o menos Pues le metería todo el daño Y toda la ralentización ¿Vale? Bien Runillas Explico un poco En las runillas He hecho varias pruebas He hecho varias pruebas Y no sé Te encuentras unas runas Un poco raras Supongo que es Como las habilidades del campeón Son extrañas Pues las runas que te encuentras También son extrañas Un poco por mayoría Lo que ganas sería esto ¿Vale? Reverberación Si o si Demoler también Revestimiento de huesos Estas tres serían Bastante estándar Luego de última runilla de valor El revitalizar no Porque no tiene Bueno Tiene su curación Esa pasiva Pero Sería o sobrecrecimiento O inquebrantable ¿Vale? Yo lo he jugado con Con el inquebrantable Y de secundaria Pues yo me lo he cogido Con inspiración Calzado mágico Aunque quizá Bueno Si queréis tener las botas Un poquito antes Porque también es un campeón Que depende un poquito De su movilidad Si queréis tener las botas Un poquito antes Pues yo que sé Os cogéis otra cosa Os cogéis el cronómetro Si os pensáis hacer Un protector pétreo de gárgola O os cogéis un gestello No es mala idea El gestello tampoco Y si no Pues si queréis entrega de galletas Para tener más sustain en línea Como veáis Y la perspicacia Sí Porque a mí la sensación Que me da Es que es un campeón Que cuanto más CDR tenga Le sacas más partido Ahora explicaré Ahora explicaré eso Y Y de Las tres últimas Pues esto Velocidad de ataque Para meter los puños Que con los puños También pegas Y Dos de armadura Para aguantar un poquito Bien Básicamente No voy a explicar ninguna más Porque las otras que he visto Son muy raras Son de rama de inspiración Con Con la runa clave esta Que te va dando Diferentes runas Aleatoriamente A lo largo de la partida Lo veo un follón Y la otra es Esa con brujería Con runa clave De pies veloces Que tampoco Entiendo muy bien La verdad Yo he jugado con estas runas Y me ha ido bien Ni siquiera voy a explicar Las otras Si no En alguna partida Algún día Probaremos otras O lo que sea Pero Voy a explicar solamente Estas ¿Vale? Vale En cuanto a los objetos Que no suelo tampoco Hablar de los objetos En esta parte Pero aquí si lo voy a hacer Lo que yo me había encontrado De set support Casi todo era Pues básicamente armarse tanque Coraza del muerto Promesa de caballero Protector petro de gárgola Pero eso tiene un problema Más bueno Pon unas botas Las que queráis Rapidez Mercurio Tabi El problema de eso Es que el CDR que tienes La reducción de enfriamiento Con esos ítem Que eran los más o menos Los que se solían coger Lo único que coges Es el 10% De la promesa de caballero Y si juegas sin estas runas Que he puesto aquí Pues tampoco tienen Lo de la perpicacia cósmica O sea que es un 10% ¿Qué pasa? Que con un 10% Tardas un huevazo En volver a tener las habilidades Usas la W Pues la W a lo mejor No la puedes usar Hasta dentro de No sé 12 segundos Y toda la otra habilidad Pues bueno Igual Entre 10-12 segundos En poder usar cada una Yo creo que lo guay de Seth Es estar metiendo la E Porque aplica CC Estar Tener la W Porque la W al final Es lo que nos protege Del daño que nos hagan Y lo que nos permite a nosotros Hacer Ese daño verdadero Que es brutal Las Q Que nos permite también Perseguir enemigos Sin CD A mi no me gusta nada El campeón Entonces yo lo que he hecho En la partida Ha sido He pasado de todos Esos objetos Que yo había visto Que recomendaban hacerse Con el campeón Me he inventado Una build totalmente mía Que no he visto en ningún lado Que no se parece en nada Lo que hay por ahí Y entonces me he hecho Unas botas jonias Para tener el 10% De las botas jonias Una cuchilla negra Para tener el 20% De CDR De la cuchilla Más El daño de ataque Que da la cuchilla Que como todas las habilidades Van con daño de ataque Pues nos viene también Súper bien Y después de eso Me he cogido Una armadura de Warmbog Por el 10% de CDR Que da Más toda la vida Que da Más toda la regeneración De vida Que da fuera de combate Y básicamente Con eso Bueno Lo vais a ver en partida Me ha ido muy bien Puedes meterte un poco En las peleas Sin tanto miedo Puedes usar la Q Mucho más a menudo Puedes usar la W Cada 6 segundos O algo así Me ha quedado 6 segundos 6 con algo Puedes usar la E Bastante más a menudo También Que al final Es lo que Es lo que te interesa Estar en En Teamfight Como en teoría A ti No te van a hacer focus Porque ven que tienen mucha vida Y ven que eres muy tanquete Pues por lo menos Estás en medio Pegando con la W Metiendo el CC con la E Pegando con tus puños Pegando con la Q Y Y ya está A partir de ahí Ya si sería un poco Pues lo que os queráis coger Yo por ejemplo La partida Me he hecho Coraza del Muerto Para ir más rápido Por el mapa Y Y tener un poco de armadura Porque ninguno de los ítems Que me había cogido Tenía armadura Y después de eso Me iba a hacer un rostro espiritual Porque había un timo Que tenía daño Pero bueno Un timo O si hay un AP Que vaya fuerte En este caso Es que el AP Era un Talon O sea que es Daño físico asesino Entonces Pero bueno Normalmente siempre van a llevar Alguna AP Pues si os queréis coger En vez de la Coraza del Muerto El rostro espiritual Después de todos esos ítems Que hemos dicho al principio Botajonias Cuchillas Warmo Pues os cogéis Ya lo que mejor Venga en ese momento Resistencia mágica O Armadura Y Poco más A mi me ha ido bien Jugadlo si queréis Me contáis la experiencia Intercambiamos opiniones Y más adelante Pues Yo que sé Buscaré otras runas O buscaré otros objetos E intentaré Traer algo que sea diferente Pero que también me guste Y vea que Está bien jugarlo Si no para jugar Con unas runas Y unos objetos Que me digan por ahí Juega con esto Y que no me guste Como no esté cómodo Pues no lo juego ¿Vale? Así que ya me contáis Y Y os dejo directamente Con la partida ¿Vale? Muchas gracias Bueno pues esta sería Partida de demostración Con Seth Con esta Con esta build Que me he inventado yo Básicamente Porque no la he visto En ningún sitio Pero es lo que se me ha ocurrido En función de De las habilidades Que le he visto Al campeón No tiene más El tema es que Contra Seth Si te toca un campeón A distancia Como en este caso Zira y Kaitlin Pues bueno Básicamente en fase de líneas No podemos hacer nada Y Y nada Lo que he pensado Es que es un campeón Que Básicamente Depende un poquito De su vida De Del daño de ataque Y luego también Creo que Es un campeón Que o tienes O tienes poquito Cooldown O O es una mierda Vale Me llevo esa kill Con el prender Y eso Pues lo que estaba diciendo Que básicamente No sé Es un campeón Que en el momento Que usas la W Ya te quedas Bastante desprotegido Y O eres un campeón Que tiene mucha vida O tienes Poco cooldown Para poder meter Una W Dentro de un tiempo Razonable O No sé Te quedas Muy 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 expuesto Bueno Así que he pensado Hacerme Jhonias Botas Jhonias Para tener Para tener Flash Para tener Ignite Vale Con más tiempo Y Y he pensado Hacerme Una cuchilla negra Para tener daño de ataque Y tener 20% de CDR Y luego un Warmog Para poder meterme En medio de todo Básicamente Bueno No voy a quitarle Más semillas A esta señora Ya sabéis Que Set Regenera vida En función De la que le falta O sea que no hay problema Y nada Vamos a hacer Una línea tranquilita ¿Qué le pasa a Hecarin? Se ha desconectado Terrible noticia Coge T-S La W Bueno Set Se sube La E Luego la W Y luego la Q ¿Vale? Y a partir de ahí W E Y Q La W Es la principal Que es esta Que absorbe daño Cuando os pegan Y luego la soltáis Y hacéis un montón De daño vosotros La La Q Es esa que corréis Hacia el enemigo Y tal Y la E Pues es esa Que es como Muy parecida Al despellejar De Thresh Que atraéis Hacia vosotros Al rival ¿Vale? Nada Vamos a jugar Bajo torre Lo suyo Sería Que viniera A gankear Nuestro jungla Como no tenemos Jungla ahora mismo Porque está desconectado Pues nos va a tocar Jugar así Pero bueno Nos están ganando En farmeo Obviamente A ver si puede Farmear ahora Esto Kai'Sai Remontar un poquito Lo tiene jodido La verdad Sin Hecarim Ellos no tienen Amenaza ninguna Pueden estar aquí Bajo torre nuestra De hecho Para un campeón Tipo set Tipo melee Y tal Lo peor que te puede Tocar es Es una cira O un bran O algo así Porque al final Nunca tienes vida Suficiente para tirarte Ellos tienen mucho daño Si te tiras Y de hecho No puedo acercarme A coger los minions O sea que Pero bueno Lo único que puedo hacer Es Cuando no haya muchos minions Pues yo que sé Pegar un flash Y meterles todo el daño O yo que sé Si conseguimos Hacerle un poco de daño Por ejemplo Esa cira Pues me puedo tirar A por ella Pero Vale Se ha reconectado Este señor Vale Que me haga el daño No pasa nada Que gasten cositas Voy a coger esto Por si pudiéramos Tirarnos Eh No tío Vale No pasa nada GK Vamos a quitarle La semillita esta Está sola No sé si tirarme A por ella O O qué No Que viene No sé Es que me parece Un poco arriesgado Tirarme Cuando no soy Un campeón De early Realmente Creo que es tontería Que yo me tire Y tal A ver si así Quieren venir Cuando pueda Hikarin Claro Bueno Viene Galio Que es nivel 6 Ya Vamos a intentar Quitar todos estos Minions Vale A tu casa Voy a quitarle eso Quítalo Me da igual Si lo que quiero Es que lo quites Vamos a poner esto Aquí por si viene Kain Que lo veamos Y Deberíamos Backear No sé Cómo lo ves Vale Para las jonias No puedo Porque tengo que esperar A tener el calzado Mágico Pero me voy a ir haciendo Esto y esto El calzado Me lo van a dar A 10-30 Como ya llevo Dos kills Bueno Vamos a darle las gracias A Galio Que por lo menos Nos está salvando El culo De momento Coge mucha vida ¿No? Este señor Vale Vale Otra Y van 3-0 Se han hecho dragón Mientras Pero No podemos estar En todo Han matado a Galio Tío Voy a guardar Como llevan un Kain Realmente si ponéis Vale Tenéis que poner el guard ahí Para ver cuando viene Kain Si no No Vale 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 Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Tío Que son 3 contra 2 Vale No sé si me puedo tirar Me hace falta Un poquito de velocidad Pero bueno Ya la cojo rápido Como tengo ya las 3 kills Perdemos el gordete Yo me tiro ¿Eh? Vale Vale Deja la que gaste Deja la que gaste Que yo ahora me regenero No pasa nada Tú tranquilo No sufras Le quito esto Le pongo aquí un guard Voy a coger botas Ya Perfecto Vale Me va a venir muy bien Y ahora cuando vuelva Cojo las jonias Y Me viene De puta madre Vale Déjale que gaste El tiro a esa mierda Vale Muertísima 4-1 Vale Vamos por jonias Y Seguimos hacia la cuchilla Con esto Esto ya lo podemos Cambiar Bueno No vamos mal Voy para allá Como un tiro No sé La q a qué distancia Debería ponerlo aquí Si por ejemplo Activo la q aquí No corre más el campeón Que yo sepa Voy Ahora Ahora sí Vale No sé La verdad es que tengo Mucha vida Bueno No viene No va a venir No ha estado mal Creo yo ¿No? ¿Tú qué dices? Y como ahora regenero Bastante No tío ¿Por qué no tira el escudo? Que tonto soy Por favor Pues básicamente Porque no estoy acostumbrado A este campeón Pero bueno Me lo estoy pasando bien Mientras me acabo La cuchilla Bueno ¿Lo matan? No Galio es un tío fuerte Y no lo matan Está Talon por aquí Por favor Por favor Buenísima Estoy pillando ya El tranquillo Yo al campeón este ¿No? ¿Que no? Vale Vale Muy rico No llego No llego Tranquilo Tranquilo No Buenísima Buenísima Se han matado mutuamente Bueno Vale Vámonos ¿Puedo hacer back? Por favor Buah Pues está nada de vida Pero Va Cuchilla Y vamos a por nuestro Warmog Y ya vamos a hacer 45% de CDR Vamos a ver Cómo sale la cosa Me gusta esta build Manda pantalones Que haya tenido que buscarme Yo la build Que me gusta Vale Va Galio Va Galio Va Galio Perfecto No tiene maná No tiene maná Estoy yendo Bueno Vete para atrás Tío En serio Vámonos Pero Si es que Tío No tenemos visión No sé por qué Os empeñáis En jugar ahí No le he matado de milagro a Talon Ya es como regenero ¿No? Venga 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 Llega Caixa El gordete Vámonos Va Kaidling Pero Es que no lo entiendo Tío ¿Por qué te tienes que suicidar? Pero Vale Vale Eso 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 Buah 2.800 De vida Y 45% De CDR Yo creo que ahora ya si voy a ser un monstruo Esto si es normal Una W cada 6 segundos Q cada 5 Ahora si Ya con esto si juego ¿Viene Galio? Vale Me voy con Caixa Y después de esto Pues ya no sé Dependería un poco De quién fuera fuerte De ellos Una coraza Del muerto Para dar más vuelta Ir más rápido Por el mapa No sé Va La dejo Pasa 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 Tranquila Como tienen torre Todavía Si viene Galio Podemos divear Pero Vale Está Kikain Seguro que queréis Hacer esto Tú No sé No sé Tendrá mucho Wurst Va a 6-3 Realmente El caso es que Él no para de correr Tiene más miedo que yo Bueno Ya está Quizá él sepa Quien gana esta pelea Y se hallo Cangrejito Hijo de puta Hecarín Que tal Que tal Un poco de ayuda Buenísima I'm so broken Vamos a por Deja de correr ¿Por qué corréis tanto? Vale Voy a por coraza Con esto y con esto Me podría hacer un mazo también Mazo helado No sé Pero bueno Con la coraza voy bien Voy a aguantar Voy a meter CC Que es lo mío Y ya está No le hemos marcado La botlane ¿No? Vale Ops Está muerto ¿No? Vale Me jodas Tranquilo que yo me curo Ahora No contaba con ese Teemo Tengo warmos Así que voy a regenerar Vida Súper rápido ¿Cómo batimos? 3-1 Pues quizá debería hacerme Resistencia mágica también Bueno Voy para arriba Pero no sé si llego Tú Va Da en plan Se sobra Sobradísimo Voy a ponerse talon Estoy muerto Si es que estaban todos Bueno Eh Group Take Objectives And finish No hay más Cali 1-6-8 El caso es que ha aportado cositas En la partida Pero No va demasiado bien ¡Buf! Hemos regalado Aaron ahí Tío Lo hemos hecho muy mal Pero regalado Regalado Bueno Galio sale Gunplan sale Puf Esto no sé cómo va a salir Buenísima Muerto Flash Ha sacado un flash El varón lo han matado Sí, sí tengo varón Vale Pensaba que lo había matado Antes de que yo saliera de base Go, 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 go Primer demoler Que voy a meter en la partida Toma demoler Vámonos Pero loco Corre, 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 corre Viene Galio tiene ultimate Ven aquí Ven aquí Ven tú aquí Ven tú aquí también ¿A dónde vas? Estás muerto Uf, vamos para allá Estás muerto Vale, vale, vale Eh, dragón Que es el tercero nuestro Vamos a dragón Estoy peleando todavía Vamos a poner aquí Vale Viene talon Vale ¿Dónde vas? Tío es loco Uy No sé qué he hecho Ah, que pensaba que tenía flash Y no lo tenía No Va a flashear Sí Bueno Buah Hemos dejado la torre lista Vamos, vamos Vamos a dar a la torre Dar a la torre Minion tanquete Tiene que haberme esperado Para volver ya con coraza Bueno No pasa nada Seguimos carreando esta partida Bastamente Está muertísima Vale Vale Uh Vámonos Vale Vale Me lo temía Eh, deberíamos tirar torre de medio Tío Está tocadísima Tocadísima Y Bueno Somos Cuatro contra tres Vale Pegadme Pegadme si queréis No pasa nada Buena Vámonos Vámonos Pero por qué, tío Por qué Por qué nos vais a otra línea Tío Vamos a top Venga Ops Ops A mí me da igual Si yo recupero Uy Está guardado Ah Qué mierda Uy Vale No voy a hacer nada Ya, tío Vale Vamos a por eso Y Y un rostro ahora Venga Pues vamos a por un rostro Varón en breve Varón and finish O dragón Que es el cuarto Yo ya más no puedo hacer, chavales Daño mágico En el momento que tenga ya resistencia mágica Bah Ya voy a ser un Indestructible ¿Soy el que menos veces ha muerto la partida? No Está en Teemo Y está en Gunplan Que se han hecho un pacto de no agresión ahí en top Vale Tampoco me refería a Zervaron Conforme saliéramos de base Pero bueno Vamos allá Buenísima, cracks A top 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 A T emp A top A top Amod Buenísima a todos Bueno pues ya está, esta es partidita Partidita de demostración con Seth Espero que os haya gustado Por favor suscribiros o me dais like Dislike si no os gusta No sé, ya habéis visto Yo creo que la build va bien Me ha funcionado mejor que las que Me he encontrado por ahí También es un campeón que como ha salido hace muy poquito Pues yo creo que todavía hay mucha Como muchas dudas Sobre lo que puede ser mejor jugar con él Pero a mi esto me está funcionando Mejor que lo que había visto por ahí Una build que he pensado un poquito desde la lógica del campeón Y de como yo lo iba a jugar Y me ha funcionado Me llevo una S y todo He ascendido a plata 2 Increíble Así que ya está, espero que os haya gustado el vídeo Yo me lo he pasado súper bien la verdad Y eso que las otras partidas que he hecho con Seth No habían sido gran cosa Y en esta nos lo hemos pasado de puta madre Y eso que tampoco es que la botlane fuera manca Pero bueno Vale, pues lo dejamos aquí Muchas gracias a todos por verlo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!